Qué bonito sería si cada uno de los amigos y followers que tienes en las redes sociales fuera un comprador de tu libro, ¿te imaginas? Pero por desgracia, no es así de sencillo. Muchos autores, con vuestro libro recién publicado debajo del brazo, corréis a abriros perfiles en redes sociales convencidos de que así vais a multiplicar las ventas de vuestro libro. Pero al hacerlo, soléis cometer dos errores. El primero es esperar a tener el libro ya publicado para empezar a implementar estrategias de marketing. La realidad es que hay que empezar bastante antes. Y el segundo es creer que las redes sociales son un canal de venta. Y es que, repite conmigo, las redes sociales no son un canal de venta. Y no importa cuántas veces publiques tuits anunciando tu nueva novela e intentando vender tu libro, porque no lo vas a conseguir. Esa estrategia, que la consultora editorial Mariana Eguaras denomina la estrategia del escritor cansino, no funciona. Por eso, en este vídeo te hablaré de cómo usar las redes sociales para hacer marketing y favorecer la venta de tu libro. Y que, como verás, es una estrategia que va más allá de bombardear a tus seguidores en redes con mensajes machacones del tipo Compra mi libro y el correspondiente enlace a Amazon. De modo que quédate con esta idea. Las redes sociales no son un canal de venta. Las redes sociales no sirven para vender libros. ¿Y por qué? Pues porque en las redes sociales tu audiencia no está pensando en comprar. No tiene ese modo Compra activado. Reconócelo, ¿tú entras en Facebook para comprar? Seguro que no. Pues como tú, tus posibles lectores entran en Facebook para contactar con sus amistades, conocer las últimas noticias y novedades y entretenerse un rato. Para nada están pensando en comprar. Si lo que deseas es vender libros, lo apropiado sería que fueras a un canal donde tu audiencia sí esté pensando en comprar productos como el tuyo, como podría ser cualquier librería online o un blog de recomendaciones literarias. Desde luego, en una librería o en un blog de reseñas también hay mirones, pero por lo general se trata de personas que andan en busca de su próxima lectura y la mayoría están dispuestas a gastarse dinero en ella. Si tu necesidad a corto plazo es vender libros, las redes sociales no son la mejor opción. A no ser que estés dispuesto a gastar dinero en social ads, por ejemplo, campañas pagadas en Facebook, Twitter o Instagram, que pueden funcionar si sabes montarlas o si acudes a un profesional que te ayude, pero que en cualquier caso requieren una inversión previa de dinero. Pero desde luego no conseguirás ventas simplemente a base de mover tus contenidos en la web. Porque las redes sociales son un canal de recomendación, pero no de venta. Tu estrategia en redes sociales debería estar enfocada en conseguir lo que se denomina engagement, que no es otra cosa que compromiso. Mediante la estrategia de publicación de contenidos que sigas en tus redes sociales, tu objetivo debe ser generar el suficiente compromiso de tu audiencia para contigo, crear una relación sólida que haga crecer la confianza de tu follower en ti. Debes convertirte para él en alguien conocido, en alguien cercano, no ese nombre desconocido en una portada que ha visto en Amazon. De otra manera, básicamente le estás pidiendo que compre tu libro, es decir, le estás pidiendo su dinero a alguien quien no te conoce de nada. ¿Tiene que creer que tu libro es bueno solo porque tú se lo dices en un tuit? Repetimos, no te conoce de nada, así que todavía no confía en ti. De ahí la importancia de buscar el compromiso antes que la venta. Ese es el motivo por el que resulta un error esperar a tener tu libro a la venta para empezar a trabajar con el marketing. Con tu libro ya en venta te urge venderlo, así que no hay tiempo para construir esa relación de confianza con tus seguidores. No hay tiempo para fomentar ese compromiso para contigo, y de ti para con ellos por supuesto, que acabará en una venta. Esa relación debería haber empezado mucho antes y, si no la has trabajado, a la hora de vender libros la vas a echar mucho de menos. Sin haber generado previamente el compromiso necesario, tú lo que deseas es pasar directamente al momento de vender tu libro. Tratas de quemar etapas, pero lo que estás haciendo es quemar a tus seguidores. Lo mejor es empezar por el principio. ¿Cómo usar entonces las redes sociales de manera correcta? Pues con estos tres sencillos pasos. Márcate unos objetivos, encuentra a tu audiencia y diseña tu estrategia. Te los explico enseguida en detalle, pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal si encuentras interesante este artículo. También a que te pases por el blog de sinjania.com donde tienes un blog con un sinnúmero de artículos que te van a ayudar a hacer marketing del bueno. Y si de verdad estás interesado en aumentar las ventas de tu libro, también tenemos un curso de marketing para escritores en el que te enseñaré todo lo que necesitas saber para llegar a los lectores y que estos deseen leer tus libros. Como siempre, lo primero antes de poner en marcha una estrategia consiste en marcarse unos objetivos. Puesto que vender no es una opción realista en redes sociales, ¿cuáles podrían ser tus objetivos en este caso? Puedes empezar con dos. Conseguir visibilidad y trabajar el compromiso. Tu primer objetivo debería ser aumentar tu visibilidad. Tienes que darte a conocer ante la mayor cantidad de gente. Pero ojo, no de toda la gente. En el siguiente punto te voy a hablar de esto. Y a la par que vas consiguiendo mayor visibilidad, también debes trabajar el compromiso de tus seguidores. ¿Cómo? Pues teniendo siempre en mente por qué motivo está la gente en redes sociales. Pasar un buen rato, entretenerse, aprender, socializar... Y adaptando tus contenidos a ese estado de ánimo. Como te acabo de comentar, no debes dirigirte a todo el mundo de manera indiscriminada. Por eso, el segundo paso que debes dar en redes sociales es dirigirte a tu audiencia. Debes enfocarte en aquellos que puedan estar interesados en lo que tú ofreces. Por eso es tan importante saber quién es tu lector ideal. Por ejemplo, si escribes novela romántica, deberás dirigirte principalmente a mujeres que sean lectoras habituales de ese género. Ten por seguro que creer que todo el mundo puede estar interesado en tu libro es uno de los peores errores de marketing que puedes cometer. A continuación, de acuerdo con los objetivos que te hayas marcado y con las peculiaridades de tu audiencia, tienes que diseñar tu estrategia. Piensa en qué tipos de contenidos publicarás, con qué frecuencia, cómo puedes atraerte al tipo de personas que se corresponden con tu lector ideal, etc. Seguramente tu estrategia no sea perfecta desde un principio, así que te tocará estar atento, medir los resultados y hacer los cambios pertinentes. ¿Pero de verdad no puedes vender libros en redes sociales? Bueno, no vamos a ser tan pesimistas. Sí que puedes vender libros gracias a las redes sociales, pero no en las redes sociales. Si has creado una buena estrategia y has logrado gracias a tus publicaciones alcanzar visibilidad ante tu lector ideal y generar en él un sentimiento de compromiso, podrás vender tu libro. Las redes sociales no son un canal de conversión directa, pero sí empujan a la venta. Si has creado una relación de confianza con tus seguidores, el día en el que les anuncies que tienes un libro a la venta estarán dispuestos a escucharte. De hecho, muchos de ellos estarán dispuestos a comprarlo. Pero esa venta ocurrirá fuera de las redes sociales. Tienes que llevar a tus seguidores a tu web, donde habrás preparado una página pensada para cerrar esa venta. Y ya en tu terreno podrás contarles todas las bondades de tu libro y convencerles de que esa y no otra debe ser su próxima lectura. ¿Te parece sencillo? Pues no lo es en absoluto. Vender tu libro no es un trabajo fácil. Y si alguien te ha contado que bastaba con tener un perfil en Facebook y una cuenta en Twitter, no has sido del todo sincero contigo. Para que las redes sociales funcionen, tienes que desarrollar una estrategia y trabajar bastante durante un periodo de tiempo no siempre breve. Así que ponte cuanto antes manos a la obra. Si necesitas ayuda para desarrollar tu estrategia en redes sociales y además quieres aprender otras tácticas efectivas para hacerte visible ante tu público y vender tu libro, pásate por Sinjania.com y sigue leyendo los artículos sobre marketing para escritores que hemos preparado para ti. Y así hemos llegado al final. Espero que el episodio te haya parecido interesante y que te haya hecho reflexionar acerca de tu estrategia de marketing en redes sociales. Y si quieres seguir aprendiendo cosas útiles que te ayuden a convertirte en un escritor solvente, no te pierdas el próximo episodio en el que Natalia te va a explicar las 25 cosas en las que debes pensar antes de crear un personaje. Ni una ni dos, 25 cosas para que los personajes, que son uno de los elementos más importantes de cualquier novela o relato, no fallen. Pero eso será en el próximo episodio. ¡Hasta entonces! ¡Hasta luego! 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 ¡